Llamado de atención a los contratistas del estadio Daniel Villa Zapata por el retraso en la entrega de la obra contratada fue el que hiciera la mañana de este martes el gobernador de Santander Richard Aguilar Villa. Estaba aquí hablando con los contratistas y con el interventor presionándolos y exhortándolos a la terminación de los palcos debido a que ya el contrato se venció el 30 de junio ya estamos procediendo a hacer la liquidación y el contratista tiene que hacer unas obras adicionales que consta en la terminación de los palcos la instalación de los vidrios y así mismo el arreglo de unos acabados porque estoy revisando todo el estadio y hay unos acabados que no se han hecho. No me han gustado. El contratista manifiesta que los vidrios se demoran 45 días hace 15 días me dijeron lo mismo entonces vamos a hacer un comité con el señor interventor para dirimir cuando deben llegar los vidrios para la instalación de la vidriería en los palcos que ahora es la ruta crítica del estadio. El mandatario de los Santandereros insistió una vez más en los malos diseños que recibió de este escenario deportivo por parte de la anterior administración en cabeza del hoy senador Horacio Serpa Uribe. El proceso de liquidación vamos a hacer muy exigentes si vemos algún incumplimiento por parte del contratista eso va a tener sus consecuencias pero en este momento ya con presencia del interventor procederemos a hacer la liquidación donde se reconocerán algunas obras adicionales que contemplan por supuesto la instalación de los vidrios y la terminación de los palcos pero no estoy satisfecho con el ritmo del contratista. Igualmente Aguilar Villa se refirió a los diseños que son contratados con la Universidad Industrial de Santander UIS. El nombre de la UIS no puede verse en tela de juicio por algunas personas o pocas personas dentro de la universidad. ¿Qué está ocurriendo? Que se le entrega la responsabilidad de los diseños a personas sin la experiencia y como resultado de ello pues es lo que hemos padecido con el estadio y como resultado de ello se han presentado tantas adiciones y tantas reestructuraciones de los diseños en todo el departamento. Así que ese ha sido un llamado muy fuerte de una manera muy vehemente en el Consejo Superior a las directivas de la Universidad Industrial de Santander. En su visita este martes a Barranca Bermeja el gobernador de Santander también pasó revista a las obras del Hospital Regional.